Escuchas el Bucero Edition, volumen 1, gracias al patrocinio de la Ruta 190 En la producción y mezclas como a ti te gusta, escuchas a DJ Lex ID Frequency Music Producciones ¿Qué haces? Que me lo prestes una noche y que me lleves a pasear en tu coche Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué haces si solo como amigos andamos en el brazo ¿Qué haces? Que me compre un vestido y que vaya toda la noche conmigo Que quieras abrazarte y el pelo acariciarte Dime qué haces si eres tu buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy una luna, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a destilar sus carines y a mandarte los huesos Yo no soy una luna, no, yo no voy a robartelo Yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Y yo no soy una luna, nada más préstamelo un ratito Que me compre un vestido y que vaya toda la noche conmigo Que quiera abrazarte y el pelo acariciarte Dime qué haces si eres tu buen marido y yo tu amiga confiable Yo no soy una luna, nada más préstamo Yo no soy una luna, no, yo no voy a comérmelo Y yo no soy una luna, nada más préstamo Y yo no voy a devorarle, no debes preocuparte Frecuencia Music Producciones El novio que yo tengo cuando me da besitos me pide que le pegue Un rico chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito Me pide que le pegue mi lindo loquecito Y cerquita mi casa, yo tengo un vecinito Que también se lo pasta Pidiendo un chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito Se la pasa pidiendo, pidiendo vecinito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más abajo y más riquito Las mezclas, DJ Lex ID, El Salvador Como si fuera poco Todos mis amiguitos Cuando me ven me piden Un rico chuponcito, un rico chuponcito, un rico chuponcito Cuando me ven me piden todos mis amiguitos No sé por qué la gente me pide el chuponcito Tal vez porque lo sienten Muy rico y sabrosito, un rico chuponcito, un rico chuponcito Ya me pide la gente un rico chuponcito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más abajo y más riquito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más abajo y más riquito DJ Lex ID Escuchas el Bucero Edition, volumen 1 Gracias al patrocinio de la Ruta 190 No vuelvas más No vuelvas más, ya no te quiero ver No he sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu caso Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mi brazo Mentirosa 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 De corazón con tus mentiras Y esto es... ¡Tabarco! DJ Lex ID El Salvador En las mezclas Me llena dueña mi corazón No creo más en su falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvo a ir más aquí Nunca más A mis brazos En días Yo te creía Me desplazaste el corazón Con tus mentiras Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo DJ Lex ID Ay, lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Por favor Bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé No sé Pero fue a ti Así fue Así fue Así fue Frequency Music Producciones No sé No sé qué tienen tus ojitos Que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miras muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver O tu manera de ver Mi sentimiento Tu modo de comprender Tu modo de adivinar Mi sentimiento No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé qué tiene tu boquita Que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me miras muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podré yo vivir La vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado mi bien Tengo que reconocer Soy como un niño En las mezclas DJ Lex ID El Salvador No sé qué tienen tus ojitos Que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miras muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver Mi sentimiento Tu modo de comprender Tu modo de adivinar Mis pensamientos No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé qué tiene tu boquita Que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me miras muy poquito Muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podré yo vivir La vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado mi bien Tengo que reconocer Soy como un niño Baila mi cumbia Búscanos en las redes sociales Como Frequency Music Producciones Escuchas el Bucero Edition Volumen 1 Gracias al patrocinio De la ruta 190 DJ Lex ID ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes Ya no te mojes los labios Y me insinúes tus brazos Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre ¿Qué sientes cada vez que me voy? La potencia auditiva en las mezclas Siempre has me visto otra vez Tú me preparas por ti Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el pie Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus senos de hombre Que sientes cada vez que me voy Mixes, remixes y mucho más En Frequency Music Producciones DJ Lex ID La potencia auditiva Pilar no tiene bicicleta Pero tiene un buen par de teclas Que no lo preseñen Que no lo preseñen Pilar sueña que se baja Pero nunca llegará al actual Son tus pequeñas Y si Pilar las muestra Que se las muestre A la sonora dinamita Música Música Pilar busca mi cariño Pero no se lo voy a dar Porque tiene un niño Porque tiene un niño Pilar no tiene bicicleta Pero tiene un buen par de teclas Que no lo preseñen Que no lo preseñen Que no lo preseñen Música Pilar sueña que se baja Pero nunca llegará al actual Son tus pequeñas Son tus pequeñas Música Música Frecuencia 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 J-Lex 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 Oye como va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Oye como va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Aquí te traigo esta cumbia Pa' que te ponga a gozar Es una de ti tu puente Todos la quieren bailar Con toquecito de rumba Azúcar, ron y bombón Le di sabor a mi cumbia Y a ti no le fascinó Oye no Oye como va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Oye como va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Música 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 Oye como va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Oye como va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Aquí te traigo esta cumbia Pa' que te ponga a gozar Es una de ti tu puente Todos la quieren bailar Con toquecito de rumba Azúcar, ron y bombón Le di sabor a mi cumbia DJ Lex ID Oye no Oye como va Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Oye como va Oye como va Mi ritmo Bueno pa' gozar Oye En la producción Y mezclas como a ti te gusta Escuchas a DJ Lex ID Música Ay doctor por favor Aliviame este dolor Aliviame este dolor Mira que me duele aquí Profundo en mi corazón Un momentico señora Tenga calma Tenga calma Tenga calma y indígame ahora No entreme todas sus penas Y la juro sin demorar DJ Lex ID Ay doctor, por favor, alivíame este dolor Mire que me duele aquí, profundo en mi corazón Yo tenía a mi maridito, que era guapo y muy bonito Y un día se me fue con otra, que de sola mi nitito Sus problemas, deficiencias, de cariño y de ternura Yo tengo la medicina, que en un momento la cura Cinco cápsulas de diversión De alegría, de un carave de amorización De noche y día Cinco cápsulas de dirección Ay papito De alegría, de un carave de amorización De noche y día Frequency Music Producciones Escuchas el Bucero Edition Volumen 1 Gracias al patrocinio de la Ruta 190 DJ Lex ID El Salvador